Bueno, ya tomando otro sentido, para el día de mañana se espera un lleno aquí en el Zócalo, ¿usted consideraría que sería la última vez que usted llenaría el Zócalo? Y rápidamente también preguntarle de estos programas de los que se habló, de apoyo a América Latina y América del Caribe, ¿qué países serían los que quedarían todavía pendientes para entrar en los programas? Gracias. Sí, bueno, pues el sábado, mañana, están todos invitados, vamos a celebrar cinco años, porque también eso es importante, que se internalice. Llevamos cinco años del triunfo y del gobierno cuatro años y medio. Imagínense, para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo, de contubernios, de impunidad. Son cinco años apenas del día histórico en que el pueblo decidió apoyarnos para iniciar una transformación en el país. Y cuatro años y medio de gobierno. Y hemos avanzado muchísimo, porque hemos trabajado de manera intensa. Entonces, sí, es el motivo para celebrar y para seguir adelante con la transformación y no permitir retrocesos. No permitir que se regrese al horror y a la corrupción, porque quieren los grupos que dominaban y que causaron la tragedia de México, y quieren regresar por sus fueros. Ese es el propósito. Quieren seguir robando y quieren seguir humillando al pueblo de México. Nada más que se van a quedar con las ganas. Ah, ¿cuántas veces más? Pues no sabemos, pero así hemos luchado siempre con la movilización de los ciudadanos, con el respaldo de los ciudadanos. Sin duda, somos los que más veces hemos convocado al Zócalo. Ahí sí, en toda la historia. Y, pues tenemos que seguir. Ahora que tengo que posar para el retrato que va a quedar, ninguna de esas, ni lo pongo, pero como se ponen los retratos de los presidentes aquí en el corredor. ¿Cómo aparezco? Este, pues, lo que estoy viendo es que voy a abrir el balcón. No, el central, cualquier otro balcón, o el central. Y el Zócalo. Porque yo me debo al Zócalo. En el Zócalo hemos enfrentado los fraudes electorales, el desafuero, todas las defensas. Al pueblo, la defensa del petróleo, la lucha contra los de la mafia del poder, todo se ha hecho o se ha llevado a cabo en el Zócalo. Entonces, no sé cuántas veces más. Sí, desde luego, el día 15, que es el grito, el Zócalo, y después viene el quinto aniversario del gobierno, el primero de diciembre, pero a lo mejor en eso no. Pero sí para el 24, ya sea recordar a Cárdenas por la expropiación o recordar a Juárez. el 21 de marzo. ¿Y ya? ¿Prepararnos para entregar la banda el 30 de septiembre del año próximo? ¿Bande? No, ya es bastante Zócalo. ¿Será el último evento de la ciudad como secretaria de la ciudad? ¿Será el último evento de la ciudad como secretaria de la ciudad? Se dice que ella hacía la gobernatura en Veracruz. No sé. Pero vamos a continuar. Ah, sí, sobre el apoyo a América Latina, a nuestros hermanos y vecinos de Centroamérica, el Caribe. Va a continuar el apoyo y son acuerdos que se tienen con los gobiernos. Hemos platicado con el presidente de El Salvador, hicimos compromisos, él estuvo aquí al inicio de su gobierno, luego fui yo y acordamos una segunda etapa para el programa de cooperación con El Salvador. tenemos también acuerdos con la presidenta de Honduras, señora Xiomara y estamos trabajando bastante bien con el primer ministro de Belice. Se demoró un poco la cooperación con Guatemala, no había acuerdo, pero ya se logró, ya vamos avanzando. La cooperación con Cuba se ha dado desde el principio muy bien. Hay ayuda mutua entre nuestros pueblos, nuestros gobiernos, en el caso de Cuba. Ayudamos a Haití que lo necesita mucho, 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 mucho. Mandamos alimentos, barcos de la Secretaría de Marina, situaciones muy difíciles porque había mucha confrontación, violencia, incluso no podían arribar los barcos con la ayuda humanitaria porque habían disparos y sí, logramos nuestro propósito de ayudar y lo vamos a seguir haciendo en todos los casos, en todos los casos, por la solidaridad de nuestro pueblo como otros pueblos. Lo que aquí mencionó Laura, de que tiene que prevalecer la fraternidad universal. Ahora, por ejemplo, estamos ayudando a Canadá que está padeciendo de incendios, muchos incendios y hay brigadas nuestras trabajando allá y vamos a seguir cooperando también con Estados Unidos. Incluso hay un programa en puerta para apoyar a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, allá. la cooperación de México con Estados Unidos, en Estados Unidos, que también se necesita. Hay quienes requieren el apoyo, aunque parezca increíble, hay mucha gente pobre y necesitada en Estados Unidos. Gracias. Gracias.